¿Qué es lo que se está compartiendo en la escuela? Lo estamos compartiendo en la escuela, en la medida de lo posible. Se puede ver los partidos en la biblioteca todos juntos. Y a la vez están trabajando en las aulas, atravesando todas las áreas curriculares. Porque es un tema que da para trabajar mucho, sobre todo desde prácticas del lenguaje, geografía, historia y conocer tantos lugares para ellos aún desconocidos. Carly es un sol. Como alumno mi función es en la educación física, por lo tanto yo lo veía más en lo motriz que digamos en la parte curricular o en la parte de enseñanza. Carlos era un encanto, era un encanto. ¿Y él cómo era como alumno? Vago, simpático, muy buen compañero, sumamente responsable. O sobre todo a las cosas muy buena persona. Como estudiante, como todo chico a su edad, trataba de esa forma. Yo recuerdo que ellos estaban en octavo año acá en la escuela, que funcionaba en un tercer piso. Entonces, ¿qué hacían? Se le escapaban a la preceptora y se ponían en la ronda con los nenes de primero a jugar el patoñato. Pero, ¿qué hacían? Cuando tenían que trotar, trotaban todos de rodillas para que la preceptora desde arriba no los vieran. En el séptimo grado ya a cambio era conocido, era muy conocido. Pero, ¿qué hacía Carlos? Carlos, cuando no iba a Parque Sarmiento porque llovía o algo, él venía con sus compañeros. Incluso en los torneos bonaerenses él estuvo y bueno, en aquel momento ya no pudo jugar, ya era muy conocido. Pero él siempre, pero vino con nosotros, nos acompañó en el micro. Él siempre estaba con nosotros. De hecho, a la escuela, cuando él puede aportar algo, lo aporta. No por nada a Carlitos se lo llama el jugador del pueblo. O sea, la particularidad que tiene César, que es una persona muy simple, muy sencilla y que no olvida sus raíces.